¡Hola chicas! ¿Cómo están? Disculpen que he estado varios días ya desaparecida, pero lo que pasa es que los niños van a entrar a la escuela dentro de dos días y estoy súper ocupada, comprando las cosas de la escuela, atendiéndolos a ellos, organizando todos los pabeles que tengo que tener organizados, comprando las ropas, los zapatos, todos los útiles escolares, en fin. Y ya este año va a entrar Angelo a la escuela, así que son dos. El trabajo es doble. Así que nada, este video es súper rapidito para mostrarles a ustedes los útiles escolares que le estuve comprando a Angelo y los útiles escolares que le estuve comprando a Anthony. Yo sé que ese tipo de videos a veces me los han pedido, así que no quería dejar pasar esto porque la verdad es que estoy súper ocupada y no he tenido nada de tiempo para sentarme a hacer un video de limpieza o decoración, que son los videos que les gustan a ustedes. Pero nada, vamos a comenzar con los útiles escolares que le estuve comprando a Angelo. Todos los productos que les muestro aquí se los voy a dejar en mi tienda de Amazon porque los estuve comprando por Amazon algunos, como la mochila y los útiles escolares. También los voy a dejar en Amazon cada uno de ellos para que ustedes vayan. Van a estar en productos de oficina o en productos para niños, ¿ok? O útiles escolares, en fin. Ustedes busquen ahí en mi tienda de Amazon que siempre les pongo todos los productos que ustedes ven en todas mis redes sociales. Esta fue la mochilita que estuvo escogiendo Angelo para él, así que yo no estaba muy convencida, pero él tiene un lío con esta cosa, con el Sony este. Y bueno, nada, viene la mochilita así, trae un zípercito, un zíper aquí diagonal, trae la bolita esta que ustedes ven aquí. Y a los lados trae dos bolsitas así, como para poner un pomito de agua y un pomito de jugo. Ahora, después trae el zíper aquí adentro, que es donde van las cositas de la escuela. Y vamos a abrirlo. Después que lo abres, te das cuenta que tiene un bolsito dentro también de Sony. Mírenlo. Pero yo estaba buscando. Y miren qué bueno está esto, miren. Aquí adentro, ustedes pueden ver, la mochila tiene bastante, bastante espacio. Pero yo estaba buscando y yo decía, ¿dónde está el pomo? Y el pomo, porque la mochila viene hasta con un pomito. Miren aquí. Después que abres todo, es decir, viene la mochila, la bolsita de la merienda y un pomito adentro. Miren qué cosa tan bella. Miren. Me encantó esto. Una buena decisión la de él. La verdad es que a mí me gusta que él escoja las cosas que a él le gustan. ¿Por qué? Porque él es el que va a la escuela. Porque me gusta que él escoja sus cositas y se sienta bien. Entonces, nada. Parece que es una buena elección, porque hasta a mí me gustó. Miren el pomito, qué cosa tan bella. Aquí adentro de la bolsita cabe bastante comida. Lo que si no le voy a estar poniendo el pomo, porque si no se va a llevar casi toda la bolsita. Le voy a poner el pomito aquí al lado, para que él lo pueda llevar aquí. Y entonces aquí le voy a poner todas sus cositas de comer. Miren, está bello. Tengo que arreglarle esto, porque como está nuevo. Miren. Entonces ya cuando él vaya al lunch, lo único que tiene que hacer es llevar su bolsita así. Me encanta. Está súper bonita. Miren. Díganme ustedes en los comentarios si les gusta este tipo de mochila para sus niños. Díganme si ustedes tienen niñas o tienen varón. Ahí también les voy a dejar en mi tienda de Amazon mochilas para niñas. Ustedes pasan por ahí para que la vean. Si no han comprado los útiles escolares de sus hijos, pueden pasar por ahí. Ahí hay de todo. Ustedes pueden comprar lo que ustedes deseen. Y bueno, aquí pueden ver. Esta es la lista de útiles escolares que me mandó la maestra a comprarle a Ángelo. Pero como estoy acostumbrada a comprar muchos útiles escolares por Anthony, digo, bueno, le dije a la maestra. Si necesitas algo más, solamente déjamelo saber. Y Ángelo también se lo dije. Si te hace falta algo, necesitan algo tú o cualquier compañerito de tu aula, me lo dices. Y yo enseguida voy y lo compro. ¿Ok? Entonces, nada. Por aquí le pidieron estas bolsitas que es para proyectos. Son bolsitas así, con zipper para cerrarlas y eso. Aquí están los pañuelitos faciales para por si los niños tienen catarritos. Aquí están, también piden estos wipes desinfectantes. Esta cajita para guardar todos sus útiles escolares, sus cositas de colores y eso. Aquí, ¿cómo es que se llama esto? Ah, sacapunta. Le compré un sacapunta que sea doble. Le compré esta caja de 24 lápices. Solamente me pidieron 12, pero bueno, no voy a sacar los demás en la caja. De todas maneras, si algún niño de Lolo le hace falta, ahí lo tienen. Estos marcadores son 10. Los pidieron estas crayolas que traen 24. Goma de pegar, goma de borrar, acuarela, tijeras, pegamento, una libreta, más crayolas, colores. Estos marcadores de pizarra, seguramente tienen que escribir algo en la pizarra. Una bolsita para guardar, no sé, algún proyecto o algo, no sé, para qué la quieren, pero la pidieron. Y esta es más goma de pegar, porque pidieron dos pomitos de goma de pegar. Y bueno, nada, estos son los útiles escolares de Ángelo. Ahora vamos a pasar a los útiles escolares de Anthony. Chicas, quería, antes de pasar, pedirle disculpas a ustedes por la voz mía. Me siento como si me fuera a enfermar, siento como si me fuera al catarro. Me está faltando mucho el aire y me está, siento como que alguna cosquilla, no sé, algo así en la garganta. Y cada vez que me pasa eso, cojo catarro. Así que estoy tratando de hacer un esfuerzo por hacerles este video. Bueno, nada, vamos a seguir con los útiles escolares de Anthony. Estos son los de Ángelo, espero que les hayan gustado. Y bueno, esta es la mochila de Anthony. Realmente no sé cómo es que se llama el muñequito ese, pero bueno, él le escogió esa porque esa es la que le gusta. Este igual tiene dos bolsillos a los lados y tiene un zipper aquí y un zipper aquí. Entonces vamos a ver cómo es que se abre esto y para mostrarles lo que tiene adentro. Esta mochila no tiene pomo. Tengo que ir a comprárselo, hoy mismo se lo voy a ir a comprar, ¿ok? Pero está la mochila, está la bolsa de la merienda, que aquí pone su pomito también cuando vaya. Y está esto que es para poner los lápices o algo que quiera poner, que lo ponga aquí. Así es la mochilita de Anthony. Ay, yo no me sé el nombre de esta cosita. Es un jueguito, un video. Ay, yo no sé. Tengo que preguntarle a él. Bueno, le acabo de preguntar a Anthony. Dice Anthony que se llaman Humanga. Yo no sé. Dice que se llaman Humanga. Pero bueno, nada. Esto es la mochila, la bolsita y esto para poner lápices o gomas, lo que ellos quieran. No sé. Bueno, en fin. Nada. Aquí están las tres cositas de él. Ahora les voy a enseñar los útiles escolares. Y bueno, aquí les muestro los útiles escolares de Anthony. Al igual que a Angelo, le dije que si le hace falta algo extra. Porque la lista de este año para los dos la vi muy pequeña. Así que nada. Le dije que si le hacía falta algo, que me lo dijeran. Y automáticamente iba y se lo compraba. Pero la lista era bien reducida. Lo único que me estaban pidiendo era un folder. El que ven ahí. Morado. Una bolsita azul. Una libreta grande de esta. Y dos libretas de esta. En azul. Papel manila. Que es este que ustedes ven aquí. Marcadores. Pluma. Tijeras. Ellos escogen las cosas también en el color que les guste. A Anthony le gusta el azul. Y a Angelo le gusta el rojo. Crayolas. Hojas rayadas. Papel para la nariz. Wipes desinfectantes. Una cajita para guardar todos sus crayolas y todas sus cosas. Lápices. Lápices de colores. Saca punta. Este marcador que ustedes ven ahí. En amarillo. Este en negro. Dos pegamentos pequeños y dos pegamentos grandes en morado. Una goma. Dos gomas de borrar. Y bueno nada. Estos son los útiles escolares. De la lista de Anthony. Espero que les haya gustado. Estos útiles escolares. Este video es súper rápido. Súper corto. Pero no quería dejar pasar este momento para mostrarles a ustedes lo que había comprado. Porque todos los años les hago este tipo de video. Así que nada. Me despido aquí. Las quiero mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You ask me how we got here. Cause you don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned. Like we're going to drown. But we both know how to swim. No worries as we're falling down. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Let's take it slow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!